Te he extrañado Preciosura al ser divino Creación de la tierra Te he extrañado Me too, mom Pero también quería pedirte para quedarme unos días más con Estefanía ¿Quién es Estefanía? Estefanía, la nueva novia de mi papá Es muy bonita Y le gusta leer el Wall Street Journal conmigo ¿Es muy bonita? Sí Muy bonita ¿Y cuántos años tiene? No sé, pero se nota que es más joven que tú Junior, tú siempre eres tan curiosa, tan ocurrente, hijito Escúchame, yo soy súper joven, hijo Así como me ves, soy súper joven Solamente que, bueno, yo de tanto maquillaje se me ha arruinado un poco el cutis Pero yo soy súper joven ¿Qué te parece si vas yendo donde el Peter que está allá? Porque yo tengo que hablar unas cosas con tu papá Mi papá está volando a Miami Te dejó y se fue a trabajar y te dejó con la novia Sí Ok, no te preocupes Hazle, hijito, anda avanzando que yo tengo que hablar Y tengo que arreglar unas cositas de yendo Criatura divina de la creación Hola, Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti Me moría por conocerte Yo soy Estefanía Junior, you forgot your encyclopedia No te preocupes, yo se lo entrego Mira tú, mi lingüe bamba Escúchame bien claro Tú a mí no vas a impresionar con tus ojitos claros Que parecen dos luceros Con tu cinturita de avispa Y con tu elegancia A mí no me vas a impresionar Tú no me vas a quitar a mi Richard Porque mi Richard es mío Mi Richard Junior es mío y solo mío Tú eres una más del montón Que Richard está usando para perder el tiempo Solamente te quería decir que tu hija es un amor Bueno, finish, the end de esta conversación Junior, tenías razón La Estefanía es muy bonita, es muy linda Es muy regia, es más Yo casi, casi soy su fan No me interesa No me interesa que hable tres idiomas Que tenga dos posgrados No me interesa, la tengo extra besada Que me garganta a la Estefanía A ver A ver, mira esto Mira, mira Esto es arte A ver si ella puede hacer una colección de verano pandémico 2021 Inspirada en los dibujos animados del Junior A ver si puede ¿Qué pasa, Peter? Eh, Madame quería reunirlos en la sala Dile que en un momento Porque estoy hablando con mi ex ¡Ya! No, no Teresita no está hecha para los negocios Más bien Más bien Gilberto Claro, él sí Él sí tiene condiciones Y podría darle nuevos aires a la empresa Claro Poniendo la cadera ¡Toma la cadera! 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 CC por Antarctica Films Argentina